Hace muy pocos días se cumplieron 7 años de lanzamiento de Nintendo Switch y como ese es más o menos el tiempo promedio que duran las generaciones de consolas quizás muchos se estén preguntando si este es el mejor momento para comprar una Switch o si sería mejor esperarse y la verdad es que puede ser un buen momento ahora o también cuando Nintendo anuncie su nueva consola o mejor aún cuando la nueva máquina de Nintendo se ponga a la venta ahí el precio de la Switch va a bajar muchísimo pero en definitiva y lo que quiero decir es que siempre va a ser una buena adquisición he tenido esta consola por 5 años y les voy a contar por qué creo que Nintendo Switch es un consolón y va a valer la pena cuando sea que la decidan comprar también y sobre el final del video voy a intentar responder a la pregunta de cuál modelo deberían comprar dependiendo de cada caso primero que nada una pequeña aclaración antes de empezar y es que al momento de subir este video no hay información oficial de cómo va a ser la nueva máquina de Nintendo lo que sí hay son rumores nuevos todos los días por lo tanto no sabemos si va a ser retrocompatible con Switch o si tan siquiera va a ser una máquina portátil híbrida como es la Switch así que aclarado eso vamos a comenzar con los motivos de peso de por qué Switch es una tremenda consola a tener en cuenta primero que nada y lo más importante para cualquier consola es su catálogo el catálogo de Switch es muy muy amplio y yo lo dividiría en 4 categorías primero que nada tenemos a los exclusivos de Nintendo donde personalmente destaco a los dos nuevos Zeldas Super Mario Odyssey y Metroid Prime Remastered en otra categoría tenemos los Indies todos los Indies importantes que van saliendo al mercado tienen su port en Switch más tarde o más temprano como tercera categoría tenemos ports de juegos importantes triple A caso más reciente que se me viene a la cabeza puede ser Hogwarts Legacy, Mortal Kombat 1 evidentemente no todos los juegos triple A de Playstation 5 o series van a tener su port en Switch pero sí hay muchos títulos de gran calibre que tienen su port en esta máquina y por último otro tipo de juegos que también se han visto mucho mucho en Switch son ports de la generación de Playstation 3 y 360 muchos títulos de esta generación han tenido remasters que están presentes en Switch destaco a los metros, todos los Resident Evil, Darksiders, Red Dead Redemption y Dark Souls y como se pueden imaginar en estas 4 categorías van a encontrar juegos de todos los géneros imaginables así que por el tema del catálogo no se preocupen estamos sobrados y más aún si tenemos en cuenta que la vida de Switch aún no ha terminado algo que me pueden decir en cuanto a los juegos de Switch es que el precio de estos juegos es caro o que es más caro que sus competidores y sí, eso es totalmente cierto pero todo depende del tipo de juego que busquen si van a buscar juegos de Nintendo esos siempre van a ser caros y solo van a estar rebajados en fechas muy concretas como Black Fridays y demás y la verdad que las rebajas no suelen ser tampoco demasiado buenas en definitiva nunca van a encontrar juegos de Nintendo tirados de precio pero todos los demás sí van a tener buenas rebajas como en las demás plataformas quizás sí estén un poco más caros en Switch pero sí van a estar rebajados y más aún si compran digital de hecho hay varias páginas donde pueden ver las ofertas destacadas y otras donde les muestran los precios de otras regiones por si quieren hacer esa jugada maestra de cambiar de región pero además de esto existe otra alternativa que supongo que ya la ven venir y es que hoy en día todos los modelos de Switch se les puede aplicar lo que se llama la magia los primeros modelos son más sencillos de aplicarla porque es vía software y los demás modelos es mediante chip así que si están medios cortos de dinero esta opción también está ahí otra cosa muy interesante que se puede hacer en Switch modificadas es instalar el sistema operativo Android y de esta forma podrían tener acceso a emuladores de pasadas generaciones como PlayStation 2, Gamecube, Wii y todo lo que esté atrás de esas consolas así que solo imaginan las posibilidades otra gran ventaja que tiene Switch es su precio hoy en día es la consola actual más económica del mercado desde 200 dólares pueden conseguir Switch Lite que personalmente no la recomiendo tanto más tarde les explico bien el por qué y el precio máximo es para el modelo OLED que son 350 evidentemente en la ATAM es todo más caro así que el precio puede variar dependiendo de cada país pero si van al mercado de segunda mano pueden conseguir modelos viejos de Switch a muy buenos precios de hecho compré la mía de esta forma y la tengo hasta ahora sin ningún problema e incluso la batería sigue aguantando muy bien a pesar de ser el primer modelo y esto último me sirve para enganchar con otro punto positivo que es la duración de la batería de estas máquinas les voy a poner mi ejemplo mi consola que la compré usada hace 5 años me llega a durar fácilmente 4 horas jugando juegos no tan exigentes y 3 horas jugando a Tears of the Kingdom que sería un juego exigente cabe mencionar que la batería mejoró a partir del modelo 2 y con el nuevo modelo OLED mejoró aún más así que por la duración de batería no se tiene que preocupar ya hemos hablado muy bien de la consola así que ahora toca criticarla un poco y vamos a empezar con lo más básico y es que la Nintendo Switch es una consola muy muy poco potente y esto no es porque la tecnología haya avanzado mucho en estos años ya que en 2017 cuando se lanzó tampoco era un hardware que sorprendiera a nadie así que digo esto para que lo tengan en cuenta muchos juegos les van a ir a 30 FPS personalmente creo que esto no es un gran problema y que lo compensa muy bien con el brutal catálogo que tiene pero lo menciono porque es una realidad Switch es una consola que en términos de potencia no compite con nadie lo siguiente es en cuanto a los controles cuando compren Switch y acá vamos a excluir al modelo Lite les van a venir con dos controles que se acoplan para formar uno estamos hablando de los famosos Joy-Cons que si bien están bien y son aceptables para jugar en modo portátil usar los acoplados para jugar en la televisión resulta bastante incómodo y si o si van a tener que gastar en un control de verdad puede ser el Pro Controller de Switch o buscar alternativas más económicas a este aparte de este punto tenemos que hablar inevitablemente del Drift que tienen los Joy-Cons tarde o temprano les va a pasar en mi caso particular me tomó varios años pero me llegó igualmente y para ser justos esto es algo que sucede con la gran mayoría de controles modernos de hoy en día pero está bien que lo sepan y que lo tengan en cuenta y la verdad es que no tengo mucho más que criticarle a la consola me parece que los puntos negativos son importantes de conocerlos y de tenerlos en cuenta pero tampoco son algo que hagan que la consola sea una mala opción salvo que sean súper fanáticos de los gráficos altas resoluciones, RTX, 120 FPS bueno en ese caso Switch definitivamente no es para ustedes así que ahora vamos a responder a la pregunta de qué modelo comprar dependiendo de cada caso pero antes de responder esto me gustaría esplayarme un poco de por qué no recomiendo Switch Lite y es porque creo que la diferencia de precio con los demás modelos no es demasiada y siempre está bien tener la posibilidad de jugar en una pantalla más grande hay juegos que se merecen una pantalla más grande esto es completamente subjetivo y una opinión mía así que si les gusta Switch Lite adelante con ella ahora bien se me ocurren dos tipos de escenarios de personas que quieran o consideren comprar Switch el primero son las personas que no tengan ni consola ni PC y cuando digo PC me voy a referir siempre a una PC capaz de ejecutar juegos modernos en esos casos mi recomendación sería que no compren Switch y que mejor vayan por una PC o mucho más económico aún una Series S y de esa forma se están asegurando el catálogo de actual generación otro escenario posible puede ser una persona que ya tenga PC o cualquier consola moderna en ese caso sí creo que Switch es un muy buen complemento les va a dar portabilidad que es sin duda uno de los puntos más fuertes de la consola y además el gran catálogo de juegos de Nintendo y acá tienen dos opciones si creen que van a sacarle más partido al modo portátil váyanse de una al modelo LED ya que ese modelo tiene una pantalla hermosa y más grande pero si por otro lado piensan que van a jugar más en modo dock vayan por el modelo clásico espero que este video les haya sido de utilidad por si están dudosos de comprar esta consola en este momento o en el futuro nos vemos en la próxima que pasen todos muy muy bien chau chau